Yo soy VALCONY Estaba yo trabajando tan fuertemente Como burro La verdad estaba jugando Candy Crush Cuando de repente me llegó un mensaje personal en el Facebook De quien creen De Nacho De las aventuras de Sofía Al ver este mensaje ni siquiera lo había abierto y dije Y es aquí donde Nacho y yo empezamos a platicar La verdad admiro mucho a Nacho El chico que está junto con Sofía Y hacen esta gran producción Esta gran magnitud de videos Del internet allá en Chile Yo los admiro mucho porque son Las personas más humildes Y buenas y a toda madre Como se dice aquí en México Y que me han apoyado en esto que es el Youtube Personas, amigos que ayudan a hacer Este tipo de videos tan geniales Producción, edición, audio Las tomas especiales con las cámaras Lo que si voy a recalcar es que la mayoría de las personas Que están suscritas a un canal Están acostumbradas a ver lo mismo Vlogs, vlogs, chiste, risa Quieren que los hagan reír Y cuando ven un video de producción De una magnitud muy buena Llega un momento en que no les gusta Porque están acostumbrados a lo mismo Así que vengo aquí a apoyar a mis amigos De las aventuras de Sofía En los cuales han sacado un video Que realmente está genial Tanto en producción Como la idea en la cual lo proyectaron En esto que es la plataforma de Youtube Así que todos ustedes que me están viendo en estos momentos Apoyenme y apoyenlos a ellos Porque yo sé que no es suficiente Un like con mi canal Un comentario con mi canal Te pido que los apoyes Aquí al ladito te dejo una imagen De lo que es el video que ellos sacaron No te voy a decir el nombre No te voy a decir de qué se trata Para que vayas a ver este video Que te va a encantar Un video con producción Un video con muy buena edición Con una muy buena idea Una... No voy a decirlo Nada más ve y pica la imagen Voy a esperar que le piques Ve y comenta Son los mejores Ok No tengo que decir lo que tienes que publicar Solo mira el video Y verás de lo que te estoy hablando Y también aquí en la descripción Te dejo el video Para que puedas darle click Y apoyar a estos amigos míos De Las Aventuras de Sofía Que se la rifan haciendo videos Así que un saludo a Sofía y Nacho Y a toda la producción A todo el crew De Las Aventuras de Sofía Aparte de Falcón Y al Rey del Random Espero que este video Llegue mucho más lejos Y todos los que tienen en su canal Y gracias por el apoyo Bye